qué tal compañeros en este caso vamos a ver cómo se resetea la llave de servicio de esta renault coleus con motor 2.5 de nissan vamos a ver el reseteo y en los pasos a seguir recuerden que este reseteo solamente se le hace ya cambiándole lo que es su aceite vencido entonces ya se le agregó un aceite adecuado en esta ocasión fue sintético y vamos a ver el reseteo en esta ocasión el intervalo de tiempo ya no coincide con lo que es el cambio de aceite vamos a abrir el switch y en la parte superior derecha vamos a observar la llavecita de servicio ahí lo observamos y se apaga pero vamos a ver por qué ya no coincide el intervalo de servicio con el tiempo de la vida del aceite así con el mismo switch aquí vamos a apoyarnos con los botones de arriba para abajo y el ok entonces vamos a darle arriba con puro switch abierto sin darle marcha al vehículo nos vamos aquí a autonomía de revisión con el ok lo vamos a mantener apachurrado cambio de aceite en 1200 kilómetros o siete meses ya no coincide porque es cada 10 mil kilómetros entonces vamos a apachurrar otra vez el de ok y lo vamos a mantener apachurrado ahí se está reseteando y allá se reseteó cambio de aceite en 10 mil kilómetros o 13 meses que sería un año y un mes entonces ahí hicimos el reseteo adecuadamente porque le metimos un aceite sintético de 10 mil kilómetros ahí vamos a cerrar el switch ahí pisamos freno y le damos marcha y ahí ya vamos a empezar a contar lo que es el tiempo de la vida del aceite con el kilometraje lo apagamos y le damos observamos que la llave de servicio se apaga y así es es este reseteo si les sirvió el vídeo denle me gusta no olviden suscribirse y no olviden dejar su comentario lo apagamos sonido sonido sin